Amigos, amigas, hoy es 1 de julio y tenemos una nueva temporada en StumbleGuys Voy a avisar rápidamente a MyJes para reaccionar al nuevo pase ¡MyJes, ven que hay nuevo StumblePass! ¿Qué? ¡Hay nuevo StumblePass! ¡Corre, quiero menos! ¡Ya verás que chulo! ¡Mira, mira, mira, mira! Tenemos un montón de recompensas, solamente cuesta 1200 gemas por lo cual lo vamos a activar en el día de hoy Hay muchas ruletas, muchos aspectos, muchas fichas Stumble, muchas gemas, animaciones pero a nosotros nos interesa lo último, lo último, lo último ¡Puñetazo! 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 ¡Sí! ¿Y eso ya lo tenemos? ¿Qué pasa? No lo sé, lo descubriremos dentro de unos días Así que todo el mundo suscrito ¡MyJes, vamos a comprarlo desde ya! ¡Venga, vale! ¡Dale! ¡Le doy! ¡Le damos! ¡Activado! ¡Activado! Vale, ahora podemos reclamar tanto la recompensa del pase de arriba como la del pase de abajo ¡Toma! ¡Qué guapo, MyJes! ¿Vamos a tirar una ruleta? Venga, sí, 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 ruletitas Vale, y nos ponemos a jugar, yo tengo muchas ganas de conseguir la primera corona del día Tengo mil ganas ¡Ojo que nos puede salir legendario o mejor! ¡Legendario o mejor! ¡Legendario o mejor! ¡Legendario! ¡Tío! ¡Casi se te duplica ese legendario, eh! ¡Y dan bastante! Creo que son 15 fichas por un legendario, eh! Vale, vamos a jugar y ahora seguimos tirando ruletas ¡Has visto mi esqueleto verde! ¡Está guapísimo! ¡Está guapísimo! ¡Está chulo, eh! ¡Tenemos que conseguir ya nuestro segundo especial, MyJes! Y a ver cuándo actualizan el Estamble Guys y ponen Lava Land, el nuevo mapa ¡Sí, tío! ¡Ya estoy deseando ver ese mapa! ¡Pero ya, ya! ¡Venlo o no! ¡Jugarlo, jugarlo! ¡Jugarlo! Sí, Aniquil, eh! Yo creo que si tenemos el puñetazo y lo desbloqueamos nos van a dar, eh! ¡Estamble fichas! ¡Fichas! ¿Qué dices? ¿Tú crees eso? Sí, y así vas a poder conseguir otro especial porque con esas fichas se consigue... ¡Aaah! ¡Adiós! Te vi, te vi, yo creo que este está verde ¡Sí! Le he dado puñetazos a uno y me he caído ¡Vale, vale, vale! Sí, sí, vente córreme, Yel ¡No! ¿A quién me ha pasado por la pierna? ¡Yo! ¡Mayés! ¡Yo también cago de pasar! ¡Vale, vale! ¡El de la derecha, el de la derecha! ¡Mayés! ¿Sabes lo que me ha pasado hoy en el Mercadona? ¡Aaah! ¿Qué? Eh... Resulta que una madre, la madre de Alfonso me ha dicho ¡Hola! ¡Eres Aniquilo! ¡Y yo sí, soy Aniquilo! ¡Mayés corre! ¡Le estoy pegando a gente para que lo pase! ¡Ya voy! ¡Ya llegas! ¡Vale, buenísima, Mayés! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Aah! ¡Niquilo! ¡Entrada de culo! ¡Esto te lo mandamos un saludito a Alfonso! ¡Grande Alfonso! ¡Y venga! ¡Siguiente fase! ¡Siguiente fase! ¿Hay algún legendario? Yo no veo ninguno. Bueno, legendario no sé. Sí, había uno, el perro. ¡El perro! ¡El perro! ¡Es verdad que lleva el casco de... de Rupi! Sí, sí. ¡El perrito! ¡Vale! ¡Jumble Roll! ¡Este me gusta mucho, eh! Los troncos, la lian en parda. Yo voy a intentar ser Super Tracker Pro Tips, ¿vale? ¡Woohoo! Yo también. Ya te voy ganando. ¡Woohoo! 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 Venga, venga, venga. ¡Corre! 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 ¡Venga! ¡Mira, déjame, eh! Que te estoy viendo. Voy a intentar hacer lo que hacen las pruebas de ir por aquí así. Yo también, venga. ¡Woohoo! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va a probarlo de nuevo! ¡Va a probarlo de nuevo! ¡Yo no voy a probarlo de nuevo! ¡Va a probarlo de nuevo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Va finísimo! ¡Va muy chulo! ¡Va muy chulo! ¡Pruébalo! ¡Va son pro tips! ¡Tú los sacaste en tu vídeo! ¡Sí! ¡No! ¡No, no! ¡No le di a saltar! ¡No le di a saltar! ¡Qué cagada! ¡Ah, que por el borde no puedes ir! ¡Llevo la primera! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡No puedo pasar por aquí! ¡Tengo que esperar el tronco pesado este! ¡Maya esto ya! Es que no sé por qué no me ha cogido a mí esto. ¡Claro, claro, claro! Sí, que no me ha cogido Ah, todavía no has llegado No, pero voy por aquí para recostar ¿Cómo me estás esperando? Ahora cuando llegue la vera ¿Cómo me estás esperando? Ya lo estoy viendo ¡Ah, durmiendo! ¡Qué mala eres! Mailless, durmiendo en la meta ¡Dios! ¡Qué mala Mailless! Estaba ya tan aburrida que se ha puesto ahí A mi win Vale, vale Mailless, venga la última fase ¿Qué mapa quieres que salga? Yo quiero que salga el de los láseres Yo el nuevo Tú el de los bloques, yo sé que quieres el de los bloques El de los bloques te mola Se viene última fase Última fase, última fase, última Los bloques, Mailless, tu favorita Venga, venga, let's go, let's go Voy a ganar una corona Yo si te encuentro Patada, eh Voy a ganar una corona Venga, aniquilo ¡Pracatata! ¡Wiii! Mailless, ya se han caído tres, eh ¿En serio? ¡Toma, puñetazo! Mailless, no estaba mirando la pantalla bien No hagas mucho el tonti que te queda atrás Le di al legendario, le di al legendario Parece que lo tiro Lo tiré Meilless, estamos tú y yo solos Tú y yo solos Pues ya está, pues ya está Meilless Yo te deseo mucha suerte No vale saltar en mi cabeza, eh Que luego saltes en mi cabeza en tus vídeos Venga, aniquilo, ¿quién ganará? Yo quiero ganar Yo voy a ganar, yo voy a ganar, yo voy a ganar La corona para el papi, aniquilo Eh, no, no Uff, uff, casi me mato solo Casi me mato solo, Mailless, no te acerques mucho a los rayos, eh No te acerques a los lados Aniquilo, yo ya me empiezo a poner nervioso Pues toma nervioso Venga, nos vemos en la meta, Mailless, voy a estar yo durmiendo ahora Claro, uy, me ha pasado un boom Venga, nos vemos Aniquilo... ¿Saltará? No, vea No, no lo he mirado bien, no lo he mirado bien, no lo he mirado... Toma Qué suerte, me hirió Volé y me quemé Vale, vale, vale Otra ruletita Mailless, te toca esta ruleta, pégale, pégale ¡Legendario o mejor! ¡Legendario o mejor! ¡Legendario o mejor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Maya, el legendario seguramente no lo tengo, no lo tengo! Está programado para que noto que llevamos dos muy cerca de legendario Piru ¿Qué pasa? Esta ruleta demasiado trole Vale, vamos a tirar una de esta Venga, vale 1% de especial, eh Esto sí que es verdad, legendario o mejor ¡Venga, dale! Me la juego, me la juego Pero igualmente quiero tirar por 10 rotetas de aquí a muy pronto, eh ¡Venga, vamos! ¡Legendario o mejor! ¡Legendario o mejor! ¡Legendario o mejor! ¡Legendario o mejor! Pero, ¿sabes qué? Dime Que yo soy una gallina ¡Tú eres una gallina! ¡Te veo! ¡Eres blanca! ¡Sí! ¡No! ¡Me he metido esa por allá! ¡Qué F! Me he matado Iba a hacer un protip de ir por aquí por el bordecillo ¡Mira, mira, mira cómo voy por el bordecillo! ¡No! ¡Me he caído! ¡Pero qué! Aniquilo a este paso yo no llego, eh Que sí hombre, si llegas ¡Ve por los bordes! ¡Ve por los bordes! ¡Ve por los bordes! ¡La táctica es por D! ¡La táctica es por D! ¡La táctica es los bordes! Y cuando llegues aquí puedes hacer así y pasas por encima ¡Quitaros! ¡Qué pesado! ¡Corre, Meyes! ¡Corre! ¡Es muy fácil! ¡Es muy fácil! ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Voy por aquí! ¡Voy protips! ¡Voy protips! ¡Madre mía! ¡Qué protips! ¡Ay, yo me pillo! ¡Madre mía, Meyes! ¡Qué protips! ¡Voy a hacer el protip que tú me enseñaste el otro día! De ir por aquí Meyes dice, ya pasáis por ahí y hace así ¡No, tío! ¡Me he caído! Hace así, Meyes, va por aquí F Y es que lo voy a hacer porque es que no sé hacerlo de otra forma Yo sí porque soy un dios de la predicción y sé dónde van a caer ¡Quien venga antes que tú! ¡Pulletazo! Vale, vienes tú, Meyes, ¿lo vas a hacer? ¡Ay, lo voy a intentarte! ¡Ah, estás muy nerviosa, eh! Sí, venga, venga, venga ¡Qué buena, qué buena! ¡Casi! Meyes, no te preocupes, nadie ha llegado aún Nadie ha llegado aún Meyes lo está haciendo, Meyes lo está haciendo ¡Uuuh! ¡Pero este que se cree tú! ¡Al agua! ¡Toma! ¡Ahí te quedas! ¡Vámonos, Meyes, corre! ¡Wuuh! ¡Madre mía, cómo derrapo! ¿Has visto cómo derrapo? Sí, está guapísimo Mira, mira, pero derrapo de lado, eh Mira, mira, mira ¡Wuuh! ¿Cómo has visto cómo derrapo? ¡Está chulo! ¡Está chulo, eh! Vale, pues mira, conseguí la corona Luego de esta partida tiraremos una ruleta Después de conseguir la corona No la vas a conseguir tú ¿Por qué sí? No, la voy a conseguir yo ¿Cómo? ¡Venga, toma! ¡Eso está muy guapa! Este me gusta ¡Myyes! Estamos menos que antes por lo cual la gente no va a estar tan... tan loca Estamos en la segunda fase, eh No lo pueden llegar mucho así Yo me la juego, no me voy a empezar F en el chat, me caí ¡Toma ya, Lesslie! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy que flipas! ¡Myyes! ¡Voy que flipísimas! Pero bueno, Alicina, te estaba viendo ¡Pero a ni qué! ¡Myyes, estoy ya aquí! ¿Pero qué estás haciendo? No lo sé, porque estoy nervioso ¡No! ¡Uff! ¡Myyes, yo creo que desde aquí ya llego! ¡What's up, man! He llegado al primero, Meyes ¡Es que estoy muy loco! ¡Es que le ha abierto a todo! ¡Es que atrás! ¡Policía para adentro! ¡Toma! ¿Has visto como un hindo saltando sin mirar atrás? ¡Estás loquísimo! ¡Se te han puesto todas verdes así! ¡Todas verdes! ¡Todas verdes! ¡Qué música más chula! ¡Baila conmigo, Meyes! ¡Trum, trum, trum, trum! ¡Baila, baila! ¡Baila ese! Como AuronPlay Que dice que esta canción con este baila se puede bailar todo Sí La verdad ¡Mi corona, mi corona! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Aniquilo! Yo no te espero, eh No, no hace falta que me esperes y es que voy a ganar ¿Cómo? ¡Wiii! Te lo estoy diciendo Meyes, ¿ya voy delante de tu? No ¡Vaya que no! ¡No! ¡Vaya que no! ¡Te vi volar! Pues, mírame volar porque voy a volar pero de verdad ¡Wiii! 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 Ahí te quedas, Meyes Ahí te quedas ¡Aniquilo! ¿Qué? ¡Cepillo! ¡No, no, no! ¡Vas muy atrás! ¡Vas muy atrás! Ya veremos ¡Vas muy atrás! ¡No puedes cogerme! ¡Soy el saltador ninja azul especial! ¡Legendario ultra supremo dios instinto azul! ¡No, que no llego! ¡Uff! ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¡Maiyes! ¿Cómo has llegado? ¡Estás allá! ¡Maiyes! ¡Maiyes! ¡Acabo de ver dónde está la meta! ¡Acabo de ver dónde está la meta! ¡Corre! ¡Maiyes! ¡Para! ¡No! ¡Maiyes! ¡No! ¡Los mío! ¡Ya estaba llegando! ¡He llegado! ¡He hecho un atajo! ¡Maiyes! ¡Ya te vale! ¡Mira cómo baila Maile eso! ¡Baila todo así! ¡Baila todo así! ¡He hecho un atajo! ¡Ni quiero bailar! ¡Maiyes! ¿Pero dónde quedó que yo siempre ganaba? ¡Lo siento! ¡Ya no vas a tirar la ruleta! ¡Ya no vas a tirar mi ruleta! ¡Ahora la voy a tirar yo solo! ¡Mira para otro lado! ¡Mira para otro lado! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Ruletita mágica! ¡Legendario! 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 ¡No tío! ¡Y tres fichas! ¡Vaya hombre! ¡Otra partida! ¡Venga! ¡La última! ¡La última! ¡Let's go! ¡Antes de la última partida! ¡Antes de la última corona! ¡Que esta vez la voy a ganar yo! ¡Vamos! ¡Con otra ruletita! ¡A ver si hay suerte! ¡Oh! ¡150 gemas hubiera sido legendario! ¡10 gemas! ¡10 gemas! ¡Bien! ¡10 gemas! ¡Bien! ¡Hoy me he gastado 1200! ¡Menos más que ya tenemos 220! ¡Y pronto tiraremos todas estas ruletas! ¡900 gemas! ¡Te lo prometo que lo haremos! ¿En serio? O sea especiales ¡No! Pero puede que me toquen muchas tambles pass Muchas tambles fichas para esto ¿Qué te parece? Me parece buena táctica ¡Uh! ¡Esta vez te voy a ganar! Lo siento Y si tengo que tocar tu pantalla para que pierdas lo haré No, ni quiero Me voy a llevar la tercera corona hoy No puede ser Mayer Tú has estado jugando sin mí, ¿eh? Tú has estado haciendo algo sin mí, ¿eh? No, solo he visto los protips Los protips, ¿no? Ya te vale Me has ganado Ostras, ostras Estoy haciendo ya el lelo Estoy haciendo ya el lelo La gente yendo para atrás La gente yendo para adelante Pero bueno, una vez que haces el lelo Al empezar Ya todo esto es más fácil ¡Corre! 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 ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? No, no estoy pillando un player, no sé qué ¡Toma! Que voy para adelante No, no haces mucho con la zapetilla, ¿eh? ¡Uh! Te estoy viendo, ¿eh, Mayer? Te estoy viendo ahí el pollito Ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego Ya llegué, ya llegué, ya llegué, ya llegué ¡Ja, ja, ja! Polín, qué pesado el player este Sí, el player hetero Hetero Pero se ha puesto en un sitio malo ¿Quién llega primero, quién llega primero? ¡Yesta! ¡Olé, olé! Mira quién va a ganar la corona Mira quién va a ganar la corona Yo, yo, yo Porque ya tengo una corona Yo, yo, yo La corona para mí, la corona para mí La corona para mí Reja, déjamela a mí No vean qué picaera llevamos juntos ¿Cuántas coronas tienes? Menos que tú Yo tengo 60 coronas, comenta cuántas tienes tú Os leo en los comentarios ¿Tú cuántas tienes? Tú tienes que tener Cinco Cinco, si solo hoy he conseguido dos Dos Mira este, mira este que skin más chula Esa skin yo no la tengo Yo nunca la he visto Ostras Esta skin es de Parece de Robin Hood Es un arquero La gallina, la gallina, la gallina ¿Qué? Lo voy a ganar una corona ¿Cómo? No, 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 esta la gano yo Vale, la de los bloques La de los bloques en segunda fase Sí, bueno, somos muchos La de los bloques en segunda fase Sale al lado mía, Mayesh, yo no digo nada No me voy a mover durante 15 segundos Ya Vale Solo han pasado dos Perdona Aniquilo, no empiezes Ya ha muerto uno ahí Mayesh, me has atropellado Te lo merecí ¡Mira mi corona! 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 ¡Yeah! 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 ¡Uh! Aniquirota, vas a caer para abajo No, no me voy a caer ni para abajo ni para arriba ¡Clasificado! ¿Lo estás viendo en pantalla, Ratman? Sí Vale, 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 vale ¡No me puede quedar uno! Quiero que toquen la de los rayos láseres, por favor, láseres, 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 vamos, vamos, vamos ¿Vamos? Vale, octo... bueno, aquí se llama Honeidro Nueva temporada, Mayes, ¿tú cuándo vas a comprar el pase? Pues... próximamente ¡Ay, que me caigo! ¡Ay, que me caigo! ¡Ay! ¡Hay uno muy loco! ¿Qué dices? ¿Por qué estás loco? Porque estás rompiendo las todas ¿Yo dices? No lo sé, ¿qué estás haciendo ya? Nada, volar Yo soy mega bueno en esta, ¿eh? Ya van dos eliminados, ¿eh, Mayes? Aniquilo, tío, ¡que me voy a caer! ¡Guasa! ¡Yo estoy todavía en el primer nivel! Vale, he bajado al segundo Yo también ¿Tú qué? Ah, no, he bajado al último ya ¿Ya? Estas veces no me vas a ganar ni de suertísima No No te caigas, pollito Mayes, solamente estamos tú y yo, ¿eh? Vale La estoy viendo Vamos a por ella, chavales Te estoy viendo, Mayes, está justo debajo mía Ni se te ocurra, venía por mí Estoy viéndote Venga, vamos a probarlo ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Te has asustado? Dejame ¡Hola! ¡Hola, Mayes! ¿Qué es? ¡No, Aniquilo! ¡Venga! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Mayes! ¡No! ¡Te has caído! ¡Vamos! ¡La corona para Aniquilo! ¡Aniquilo! ¡Aniquilo! ¡La corona para Aniquilo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ja! 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 ¡Bueno! ¡Gracias, Mayes! ¡Que me has dejado casi ganar! ¡La ha hecho bien! ¡La ha hecho bien! ¡La verdad es que eres muy buena jugadora, eh! ¡Oh, yeah! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Vale! ¡La última ruleta, ¿sí o no? ¡Venga, sí! ¡Ruleta! ¡Ruleta! ¡Legendario o mejor! ¡Legendario o mejor! ¡Vamos! 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 ¡Esta vez sí! ¡No, tío! ¡Estamos muy cerca del legendario, eh! ¡Este no lo tenía! ¡Bien! ¡Así próximamente tendremos más estambles fichas! ¡Chicos! ¡Espero que os lo hayáis gozado! ¡Como ya sabéis, todos los días tenemos vídeo! ¡Así que disfrutadlo junto a nosotros! ¡Por aquí el canal de Jess! ¡Y por aquí un vídeo super top para vosotros! ¡Para que sigáis disfrutando! ¡Nos vemos en el siguiente! ¡Suscribiros para más! ¡Adiós!